Vale, pues... Uh, un momento, un momento, un momento Que cierre la cabina insonorizada, loco, que estaba aquí de tranquis jugando Os prometí en el vídeo de ayer que haría todas las pruebas para que JV, que es el número 4 de la Blacklist me dijera algo para competir Pues esto es lo que he hecho De hecho acabo de... Mirad los coches Acabo de... Este se ha estampado aquí Ahí está Vale, acabo de competir con toda esa gente Les he ganado Y vamos a competir con el pavo este Recordamos, he hecho Las 7 pruebas 7 putas pruebas, que me he tirado un rato largo para hacerlas, y he perdido varias Hitos y bolsa ¿Vale? Que tenemos 5.500.000 ¿Vale? Y vamos a... Mira, por ejemplo, pruebas ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Las pruebas de eliminación son cada vez más difíciles Yo no sé por qué lo hacen así Pero bueno, vamos a derrotar a este pavo Que... Que no es el coche que lleva No me acuerdo de qué coche llevaba este tío Era un forje... Ah, no, era un viper Este viper sí que tiene que ser mío, ¿eh? Ah, sí Ah, sí Qué guapada Esta salida me acuerdo, tío Qué pasada Qué puta pasada de salida Uno enfrente del otro Este coche corre como sus muertos, ¿eh? Ya os lo digo Pero es una carrera de radar Lo que importa no es llegar primero Bueno, sí que importa también Vale, de momento me va ganando, ¿eh? El tío Corre este coche que se las pela Vale Adelantado Ya sabéis que si llegamos primeros A él se le baja la velocidad Uf, he estado ahí poco atento He estado poco atento 952, 917 Vale, recuperar nitro Recuperar nitro Nitro es muy importante en estas pruebas, tío Muy, muy importante Seguramente cuando estéis viendo este vídeo ahora mismo esté en Londres Y diréis ¿Y qué vas a hacer tú en Londres? Es maillado de la vida Pues muy fácil Lo podéis ver por Instagram ¿Vale? Lo podéis ver todo por Instagram Es un viaje de negocio De negocio Que no es que me vaya porque quiero Vale Vale Saco 200 km por hora Creo que se ha chocado algo este pavo y Ahí estoy Y Ganamos Perfecto Fácil Siguiente carrera Aceleración Ostras Una aceleración No me acuerdo de cómo se hubiera Tío, vale Vale, vale Vamos Oh, me ha adelantado Me ha adelantado Vale Una vez que te siniestras estás jodido ¡Oh, me ha adelantado! ¡Uf! ¡La puta! ¡Joder! ¡Joder! Vale, solo un radar más Vale Esta parece que es cortita No es como la de antes que era más larguita Por favor Ese viper me tiene que tocar ¿Eh? Ese viper Sí o sí me tiene que tocar Me tiene que tocar Ese viper A él lo ponen en buena dirección y a mí me ponen en mala dirección Pero bueno ¿Cómo corre el viper, tío? Ese viper corre demasiado Buah, como he entrado A 304 He entrado A 304 Loco Que me lo como Me lo como con patatas Por favor Por favor, venga Otro radar aquí Otro radar aquí Loco ¡No! ¡Maldita sea! Podía haber hecho ese radar Podía haberlo hecho Podía haber hecho ese radar perfectamente, tío No he visto el atajo Me cago en todo Lo cagarte Vale 521 A 505 Su coche corre mucho ¿Eh? Voy a seguirlo Porque Por aquí Sale a más velocidad Vale Vale Le voy ganando 735 A 731 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buah! 280 Ahí me lo he comido Con patatas ¿Puede ser? ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? ¡Uh! ¿Por qué poquito, loco? Pues ya estaría ¡Derrotado! ¡Derrotado, coño! Vale Lo primero es El primer marcador ¿Vale? Lo que vosotros me enseñasteis El primer marcador De prestaciones Únicas Bien De motor Y ahora Vamos a elegir La del medio La que elegimos En el anterior ¡Bien! ¡Bien! La tarjeta rosa La que elegimos En el anterior Episodio Y no nos salió Ahora sí que nos ha salido Bien Nos llevamos El Dodge Viper Y encima de todo Una mejora de motor ¿Cómo va a ser El Supra, tío? El próximo rival Es este Que es Ronny Esto ya son De los chicos de El número 3 El número 2 Son de los chicos de Razor Razor Y tiene Un Aston Martin Anda que Que vergüenza Pena El Aston Martin Loco Vale He visto suficiente Hemos derrotado A este Número 4 En la Blacklist Suena bien, ¿verdad? También debes saber Que se dice En las calles Que Razor Está asustado Todo el mundo Sabe lo que pasó Tu problema Con Razor Es eso Tuyo Y de nadie más De ahora en adelante No tendrás Otras preocupaciones Correcto ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a ver Prestaciones Turbo Ya vimos Que no lo podíamos poner ¿Vale? Porque ya lo tenemos Y el motor El motor Si que lo podemos poner Madre mía Más velocidad Más aceleración Se lo voy a poner Al Supra, ¿eh? Se lo pongo Al Supra Si, si Si, si Madre de Dios Santísimo Madre del amor Santísimo Bueno Con el Supra Me pasaré El juego ¿Vale? Me pasaré Lo que viene siendo La carrera Con Razor Pero de momento Voy a seleccionar Mi Lamborghin Ah, bueno Espérate Que tengo un Viper ¡Tú guapo! Vaya tela, loco Vaya tela El Viper, ¿eh? Oye Vamos a probar el Viper Tío Me apetece un rato Me apetece probarlo un rato A ver Vamos a la Blacklist Ocho pruebas Eh Bolsa total Para la bolsa Me queda nada Simplemente con hacer unos cuantos hitos Por ejemplo Este a 225 km por hora La bolsa se hace sola Vale Ahí tenemos el primer hito completado Y la bolsa Ya la tenemos completada Como estáis viendo Vamos a seguir con los hitos Necesito hacer ¿Cuántos hitos? Cinco What the fuck? Una carrera que al menos dure 8 minutos Vale A 285 por esta ¿Vale? Escucha Cómo suena el Viper, ¿eh? Cómo suena este Viper, tío Tiene buen manejo Uy, demasiado lento ¿Qué dices? ¿A cuánto había que ir? ¿A cuánto había que ir, loco? A 285 Vamos a hacerlo otra vez Vamos a recuperar un poquito Va muy bien, ¿eh? Este coche Se maneja bastante chido Lo que pasa es que como todos los Músculos americanos Como todos los más que el K Al principio salir es Una locura Imposible código 6 Acaba de ser viento En dirección oeste Por Bristol Road Necesito que una unidad Se ponga en marcha Ahí está ¡Vale! Otro hito completado Vamos a hacer los radares Y luego las persecuciones Eh... ¿A cuánto tengo que hacer este hito? A 255 Ostras Pues será una zona chunga Ya verás Vamos a ver la zona Se me ha ido la flapa Se me ha ido la flapa Esto lo podíamos haber hecho muy fácil Pero muy fácil A ver Esta es de más de 8 minutos Y esta es de menos de 2 minutos Vale La de menos de 2 minutos Se facilita básicamente porque Vamos a hacerla con este por ejemplo ¿Vale? Este beeper la verdad Es que está tremendo ¿Eh? O sea Me dan ganas hasta de quedármelo Ahí estamos Vale Y ahora vamos a hacer las pruebas Porque con las pruebas se hace... Se hace eso Vale Eh... Vueltas 11 kilómetros Vamos a hacer esta por ejemplo Son 8 pruebas ¿Eh? 8 pruebas Esto He salido mal Porque me pensaba Que iba a salir como el Supra Pero no ¿Qué hacen? Están loquitos Bueno, bueno, bueno Estos pavos están locos Oye El color de este coche La verdad es que está muy guapo ¿Eh? Todo hay que decirlo Me gusta mucho El color este El color este Vamos Madre, madre, madre Se me va, se me va Se me va la pinza Se me va la pinza Todavía no le he pillado el truco A este coche O sea que Permitidme que tenga unos cuantos fallitos No muchos Pero unos cuantos Ahí va otro fallos Yo por ahí arriba Joder, aquí Ha sido mala suerte Derrapa mucho Derrapa bastante en las curvas No, no me gusta Como hace las curvas De este coche Tiene manejo En recta Tiene buen manejo En recta Pero cuando estás torciendo Hay un momento Que tiene una torsión límite Aquí, aquí ¿Veis? 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 No No termina de torcer bien No termina de torcer O eso es que me he acostumbrado A mi Supra No lo sé El coche va De puta madre El coche va Pepino Pepino Es brutal Es brutal Vamos, chicos Que vamos a tener que Joder, que tonto Sin hacer necesidad Ni nada Toma Ya las has comido Pero con patatuelas Hijo Bueno, se acerca El 80% De la carrera Ya aquí me van a empezar A adelantar Es típico Y más si fallo Como suelo fallar Vale, pues parece que no Bueno, 83 Es pronto para Para decirlo No tuerce tanto Como mi Supra Y derrapa más A lo mejor Si lo mejoro De este coche Pero voy a mejorar Mi Gallardo Yo lo siento, chicos Pero yo mi Gallardo Mi Gallardito, tío Vamos a hacer otra Vale Cinco hitos Eliminaciones No, por favor Esto no No Ostras Que fácil esta Vamos a ver Porque esta parece Muy fácil Muy Es más difícil salir Con este que con mi Supra Eh, salida perfecta Me refiero No, joder Qué mala hostia Me pone eso, tío Qué mala hostia Me pone eso, baby Oh, sí Se lo dejo ahí puesto No ha caído nadie Ostras Qué atajo Han pillado los cabrones Tío Pero se han quedado atrás Se han quedado bastante atrás O sea, daos cuenta De que ahora mismo Solo voy compitiendo Con uno Hostia Por uno Los demás vienen Super atrás Le damos caña Chicos Le damos caña Tenemos ya que Hacernos con el trono Tenemos que ser Los número uno De la Blacklist No sé si recordaréis Lo que pasa al final Pero para que no lo haya visto Que habrá gente Que no lo ha visto Seguro Porque este juego Tiene ya bastantes años Y hay gente Que es Eh Que en esos momentos Todavía ni jugaba Ahí estamos Perfecto Y vamos con lo siguiente Razor Chivatazo Hola Eh, ya sabes quién soy Parece que están pillándonos Antes de empezar a correr Vamos Que tenemos a los polis Por todas partes Y lo siento Pero el último que estuvo Por allí Fuiste tú Además No solo me he dado cuenta yo Más te vale andarte Con cuidado Qué pesado, hijo Vale Siguiente carrera Un radarcito Hostia Qué largo Qué largo, tío 14 kilómetros Loco Venga Ahí está, tío Vamos para allá Oh, oh, tío Tío, tío Tío, tío Pero bueno Pero bueno Si eres hijo de puta Vaya hijo de puta Fatal 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 Lo he hecho fatal Quería darle a ese cabrón Y me ha salido mal Me ha salido mal Tío, no paran de chocarme Tío, no paran de chocarme Y estoy hasta de mi misma polla Eh Personal expresión Pero es que Es que voy muy mal Posiblemente me ganen Ahora me vas a comer los huevos Hijo ¡Hala! Pero qué bug, tío Qué buguito se ha quedado Venga, venga, hombre Vamos Uy, fallo mío Eso sí que ha sido un fallo mío Bastante fallo, tío Uhhh Mira, este tío se ha ido por aquí Y el radar está a la vuelta de la esquina Me voy a ir por aquí Hacer así, así, así Y pim, pam Y ya le voy a ir Creo Creo que se ha chocado delante Sí, mira lo que se ha chocado A ver Es que, es que está todo lleno de tráfico Esto es una puta locura, eh Esta carrera Me está sacando de mi casilla Y como no gane la primera Te juro que me muero Porque tan bien corta no es Voy ganando por muy poco, eh Vale, ahora voy ganando por un poquito más Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que me lo llevo todo para delante Vale, no hemos quedado los primeros Pero tampoco me han penalizado muchos kilómetros por hora Joder, vaya foto final, eh Ahí salen Joder, es que salen Seguimos seis coches ¡Uf! ¡Qué por culo! ¡Qué por culo de carrera! La verdad es que ha sido un coñazo, eh Vale, ya llevamos tres carreras, ¿no? Vale, hacemos otra Facilita Hostia, qué larga, tío Pero Once kilómetros, doce Vale, vamos a hacer esta No me he dado cuenta de esta Esta es muy cortita Y me mola Me encantan estas carreras Ya me he siniestrado, loco Increíble Os digo que hay veces que Que no os hace ni puto caso ¡Ahí va! Que se va para el juego ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! No la gano ni de coña Se han chocado todos, eh No ha quedado ni uno No, no la he ganado Pero oye Ha sido rarísimo Perdóname, pero es que ha pasado algo ahí Súper raro No sé, se me ha No hay ningún botón al que le pueda dar ¿Otra vez? ¿Otra vez, tío? Perdóname, pero no sé ¿Qué está pasando? ¡Uf! Se dan una hostia A ellos, tío Me lo tiran a mí encima Y a tomar por culo Joder, macho Hasta la polla, eh Hasta que no me haga esto No Tío, venga Pero si estaba en el otro carril Me cago en la madre Que lo santo parió Tío, es súper complicado esto, eh Vale, no Aquí, quedate aquí, quedate aquí Bien Bien, 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 bien Vale Perfecto Ya está Joder La madre que me parió, eh Dios ¡Hombre mía! ¡Cuánto tiempo! Soy yo Mira, sé que has hablado con Razor No dejes que te desanime Solo está jugando contigo Tú sigue a lo tuyo Encárgate de correr Y yo me encargaré del resto Tengo planes para él Tengo planes para él ¡Ja! Yo ya sé que planes son A ver Ocho Ya llevamos Eh, ¿cuántas? Cuatro Madre mía Si es que esto es eterno, loco Vale ¿Cuántos kilómetros son estos? ¡28 kilómetros! 13 15 Bueno, vamos a hacer un circuitito Madre mía Si es que Si es que 28 kilómetros, loco Mira, un toito de Supra Ahí estamos ¡Venga, vamos, niño! ¡Vamos, niño! Seguro que me gana el Supra Solo por joder, tío ¿Qué te apuestas? Seguro que me gana el puto Supra Solo por joder Vamos Voy a hacerlo lo mejor que pueda Bueno, ahí La verdad es que Es que este coche, tío Es bastante complicado Este coche es bastante complicado de llevar en curvas Porque, o lo mismo, te derrapa un montón No frena No frena No frena He frenado muchísimo antes de ver esa pared Y... No he frenado mucho También te digo que es súper complicada esta carrera De momento, al principio Y son cuatro vueltas Que son cuatro vueltas Pero si hay que hacer más kilómetros aquí Que en el otro que me he quejado Muchísimos kilómetros, tío ¡Hostia! Vale Vale Listo, mi peles Le saco bastante ventaja, eh A esta peña Me he hecho unas cosas más raras en la cámara Va bastante bien el beeper, eh Va bastante bien Mirad La primera vuelta Bastante bien, eh Sí, sí Seguimos Pilla buena velocidad Incluso Puesta arriba Y... Tío Creo que los... Los... Oponentes Han salido Súper... Súper mal Súper raro Porque están muy atrás Pero bueno, claro Como este juego va así Pues seguramente ahora Eh... Nos machacarán Vendrán de repente ¡Sú! Todos follados Y nos machacarán ¿Veis? 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 No frena No frena No frena No frena No frena, tío Tenía que haber usado el... El... El parar el tiempo ahí Vale, seguimos Ahí va Qué hostia Es culpa mía Señor Lo siento Vale, ya... Ya está empezando a venir A pillarme El tío este De hecho está al lado mío ahora Pero por aquí dentro Ya lo estoy oyendo Por ahí viene Oh yes Oh yes Estoy concentrado Concentradito estoy Vale, vuelta Tres O sea... La segunda vuelta O sea, la tercera Yo que sé Es que no frena Este coche, tío No frena, eh No hay, macho El color Es un espectáculo Le pega bastante a este coche Pienso yo Me gusta Pero le faltan frenitos A este coche, tío Digo, tío No sé Con able Le saco un kilómetro a uno, loco Le saco un kilómetro a uno Al Two Stars Ese Le saco Diez cruzados Le saco un kilómetro ¿Por qué le saco tanto, tío? ¿Qué les ha podido pasar a ellos? ¿Vale? Bidones por el medio de la carretera Todo... Todo... Normal, ¿sabes? Yo de normal en mi pueblo Siempre me encuentro bidones por la carretera Tranquilo, sí, sí Bidones y... Putas Última vuelta Ahora sí que sí ¿Cuánto le saco a él? Un kilómetro cien Y al Gears ese, tío 600 metros ¡Oh, Dios! Que me... Que me... Se me pira la pinza Vale Perfecto Tiene los frenos juntos este coche, eh Ya os lo digo Atención, eh Estoy frenando ya Vale Vale, vale, vale Joder De cuatro vueltas que te hemos dado La... Uy, perdón Casi, fallo mío Estaba mirando a los tiempos Mira, ya me sacan menos, eh Ya me están sacando menos metros Vaya Fallo mío Voy... Voy... Mirando los tiempos Y mirándolo todo eso Y no, no No, 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 no Luis La vas a cagar al final Todo el rato Primero Y la vas a cagar al final Mendrugo ¡Oh, Dios! Que salta Oye, pues La verdad es que la carrera Me está gustando mucho O sea No la carrera acomodada Porque estoy ganando Todo el rato Y eso Si no El circuito Me mola Son cuatro putas vueltas Aquí están los bidones Venga Vamos a quitar uno Vale Entramos al tunelito Como las putas balas Seguramente Le llevamos un coche por delante Pues no No venía ninguno Pim Pam Pocadillo Perfecto Atención canal 2 Emergencias Me comunica Que un conductor temerario Fue visto por última vez Dirigiéndose al este Por la ruta 55 Que las unidades disponibles Se pongan en marcha Estaban loquitos Vale Vamos a hacer una cosa Llevamos 36 minutos De vídeo Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Os prometo que terminamos Ya de hacer las pruebas De la blacklist Porque nos quedan Unos hitos Que eso se hace Con una persecución Bastante rápida Mira Un hito Lo vamos a conseguir En menos de 2 minutos Otro es Una bolsa De 600.000 32 coches Bueno A lo mejor Se me ha ido la flapa A lo mejor Lo que hago es Yo una persecución Y luego Las otras pruebas Las hacemos Las hacemos nosotros Vale En vídeo Nos faltan Solamente 3 pruebas Y unos cuantositos Pero que al final Van a ser 2 persecuciones De acuerdo Espero que os lo hayáis pasado Genial Chicos y chicas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dais día a día Y ya sabéis Nos vemos mañana Con mucho más y mejor Hasta luego